Murió la mamá de Topollillo, la creadora de este atractivo tan ingenioso, tan simpático. Esta mujer, María Perego, falleció a los 95 años de edad. Ese ratón que hizo famoso aquí, la televisión con Raúl Astor en su charla, falleció hoy a los 95 años de edad. Ella era creadora de títeres y este fue el títere animado por primero en salir a la televisión. Topollillo llegó a México con Raúl en los años 70's y es de los recuerdos más agradables de toda una generación. Con el besito de las buenas noches. Me queda claro que no solo de los adolescentes sino casi de cualquier edad. Es curioso que no tuvo éxito en su país tanto, pero cuando llegó aquí a Latinoamérica, en Argentina es la locura, en México también. Y eran fascinantes. Hubo una presentación hace algunos años que subieron en internet. Ya se ven las dos porque eran dos personas las que lo manejaban. Ya se ve muy grande las señoras, están todas vestidas de negro y con sus guantes negros manipulando a la figurita. Pero la coordinación que tenían entre ellas, porque una le movía los pies y la otra la cabeza y las manos. Sí, y entre el, para no estorbarse y que todos los movimientos. Eso sí es de verdad. Sí, bueno, eso no lo hagas. Pero sí, era fascinante porque con una cadencia y una rodilla. No se está rompiendo la ilusión y la cabecita. Vente a platicar. Rompiste la ilusión. Allá con la cantina donde. Pero el mérito es del, bueno, dos mujeres. Uy. Es ingenuo. Entonces, entonces no es cierto. El de aquí sí, ese era otro. Pero además las canciones tienen una que le muestran los deditos a los niños. Pero no sabes cómo se la aprenden los niños de fácil. Se les hace muy atractiva. ¿Cómo es la otra? Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Miren. Sí, tienen unas canciones, pero muy, muy, muy apropiadas a los niños. Víctor Iturbe lo incluyó en una de sus canciones. ¿Sabes de qué tengo ganas? En una parte dice, y de hacerle al topollillo. ¿Dónde quedó topollillo? ¿Qué fin tuvo topollillo? Tú terminaste. Se desgastó. ¿Era guardadito? No se acuerdan quien veía el Canal 8 cuando era independiente, que crearon un personaje similar para el Canal 8. Era un osito. Un osito. Igual lo movían. Caminaba de la misma forma, pero duró muy poco. Y no tenía gracia, ¿no? Yo lo recuerdo, pero junto a Topollillo, la gracia de otros dos, Titino y su compañero. Carlos Neto. Carlos Neto. No, Neto. Sí, Carlos. Pero no alcanzó a Topollillo, ¿eh? No, bueno, pues. Es que Topollillo era uno junto de los guionistas, los dobladores, el propio Raúl. Sí, otro no lo hubiera podido hacer. Creo que nació para él ese pedacito. Sí, lo hacía tolerable. Le daba un equilibrio muy raro. Su propia voz contra la voz del niño, del ratoncito, era esa. Todo estaba muy bien planeado. Sí. Gracias.